Pero siento que esta... La neta se me hizo muy chido A lo mejor A lo mejor la misión si no es como que Ay cabrón Como la mas verga del mundo Pero esta chido Estamos perdiendo el control Es que esto pasando de verdad De puta madre Tu trueno no mas me sonó bien fuerte ¿Como? 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 Un partido Un partido Tinduro es macho Wey Tu es una misión de llamar 30 personas Redar wey no mano Esta bien de huevo esta mierda Tu la tenias no? No Pero es apenas con el hardline ¿Verdad? No 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 忘ade Ponerle las balas Las balas... ¿las balas como se dice? Las de Dom pimpado fuera de ahí locos En los Diemars? Yo si los he usado Por ejemplo en el car y así si los he usado En el otro en el En el que es como de backer Me imagino La neta la La habilidad es la que ves Los huesos Dios madre mi La habilidad Que ves las calaveras Vale verga esta habilidad Que? La habilidad es la que ves la calavera Cuando matas a alguien y las huesos Estan medio así Pero las huesos no es así Yo la tengo y la neta No Osea a veces ni ves nada La menos el tiempo ni se ven No se si no esta bien hecha Y esta bugueada Puede ser No Wey 3 Enemies Enemies We're half way there Oh my Pegoading Combinos Enemies 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 2 4 know 4 3 رد 4 3 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!